Bueno, el viernes 10 comienza el ciclo de cine francés, con una selección estupenda hecha por mí. Empieza con la primera película, una comedia, comedia sentimental, digamos, y divertida, que se llama El Restaurant. Eso va el viernes 10, los esperamos a todos, por supuesto, entrada gratis, gentileza de la municipalidad, de la dirección de cultura, digamos. El viernes siguiente, o sea, el 17, va una película preciosa que se llama Mavie Angos, o sea, Mi vida en rosa. Que se trata de un niño que no reconoce o no quiere saber nada con su identidad sexual, genérica, digamos, así. Una película realmente brillante. La tercera es, Dios mío, que hemos hecho, que trata el tema racial de la integración de una manera muy divertida y amena. Y la última es la joya que guardé para el final, que se llama Los Soñadores, una película que transcurre en París en el tiempo del mayo francés. Muy fuerte película, dirigido por Bertolucci, el mismo director de Último Tango en París y de Novecento, un director fuerte que se las trae. Con eso se realicen el ciclo de una manera estupenda, con una película gloriosa como es Los Soñadores y con el sorteo, por cierto, de la obra de arte que va a todos los fines del ciclo. ¿El año pasado tuvo mucha convocatoria este ciclo? El cine francés, sí. Fue el que más gente llevó. No sé a qué se debe. Parece que hay una colonia francesa muy grande en Carlos Paz, que yo no sabía. O simplemente porque no se dan muchas películas francesas en los cines. No es tan fácil encontrarlas. Recordemos del horario y en dónde. Salón de Isuto, viernes, todos los viernes, 20 y 30 horas.